En el año 64 comenzaron las obras del complejo deportivo. Durante el periodo que duró la construcción del campo, el chalé social y las instalaciones, se constituyó y se creó una cancha de prácticas donde hoy está al lado del circuito del Jarama el Colegio SEC. Ahí empezaron los primeros socios del RAZA a empezar a jugar al golf. Había un campo de prácticas y había tres hoyos, entre el 64 y el 1 de julio del año 67, que fue la inauguración del club, ya había aquí profesionales de golf y había gente empezando a jugar. El 1 de julio se inaugura este complejo deportivo, lo que es el campo de golf, y el mismo día además también se inauguró el circuito del Jarama. Las obras estuvieron durante esos tres años hasta tener lo que tenemos hoy. Van juntos, aunque son dos actividades distintas, no hay que olvidar que el Real Automóvil Europeo de España es un club del automóvil, pero en aquellos años pensaron que había que hacer un centro social, un centro deportivo, donde las familias, que eran socios del RAZA, pues el RAZA se constituye en 1903, y empieza evidentemente con el mundo del automóvil y los primeros coches con motores. El año 67 se inauguraron, como os comentaba antes, las dos instalaciones, y evidentemente siempre han estado unidas, el automóvil con el complejo deportivo, que es lo que es el RAZA. Bueno, en aquellos años, evidentemente, Javier tenía un prestigio muy grande. Eran los años de más actividad de Javier en España, y creo que fue un acierto muy grande el contratar sus servicios. Javier empezó haciendo un proyecto de 36 hoyos para el RAZA, que al final, pues me imagino por las circunstancias, la capacidad que había de espacio, y el presupuesto que también tendría el complejo, se decidió hacer el campo de 18 hoyos, y es el que tenemos hoy. Se hicieron algunas reformas en los grines, en los años 90. Los grines de Arana eran más grandes y casi más rectos, todos más planos. Eran grines grandes y algún bánker que se colocó en alguna calle, pero nosotros no tenemos muchos bánker que entran en juego en los drives. El diseño de Arana ya era un campo, para aquellos tiempos, un campo largo, y hoy en día seguimos estando en un campo para poder celebrar competiciones importantes. Esa edad donde veíamos a Sebe, a Ian Guznan, a Miguel Ángel Jiménez, a jugadores en aquel momento que eran los más top, y hemos tenido la suerte de verles jugar aquí. Lo único que estos jugadores y este torneo que hacíamos, los grandes torneos del Open de España, fueron en los años 90. Pero buscando esta fecha, que son finales de julio, donde el campo además creo que está en las mejores condiciones posibles, porque lo hemos preparado para este torneo, espero que vengan jugadores de mucho nivel, y ya veremos los resultados. Ya veremos los resultados, pero seguro que son buenos. La verdad es que recuperar un campeonato como el campeonato de Madrid de profesionales, pues yo creo que es motivo de alegría para el gol en general, y para el colectivo de los profesionales en particular. La preparación para el campeonato de profesionales, la gran diferencia sobre todo respecto a los amateurs, es en los greeners, indudablemente, donde se trata de incrementar un poco la velocidad de los mismos, pues bueno, con labores de doble siega, de paso de rulos, etc. Y tratar de subir un poquito, como decíamos, la velocidad, para que los resultados sean más ajustados, sin duda. Bueno, realmente los tips de salida del RACE son bastante extenso, con lo cual da posibilidad de adelantar o atrasar las barras, y modificar bastante el campo dentro de los parámetros que exige la federación, como no puede ser de otra manera, y respecto a los greeners, lo que comentábamos. Principalmente, el tratar de tener una superficie en los 18 hoyos, uniforme en cuanto a la dureza de los greeners, a la velocidad de los mismos, y que los profesionales puedan encontrar características similares en todo el recorrido. Recibimos muchísimo apoyo, muchísima organización desde la Federación de Madrid, que como comentábamos anteriormente, es muy fácil trabajar con ellos, y después también mencionar la colaboración de la Asociación de Voluntarios de Golf, que durante los días de competición nos van a ayudar sumando personal a la competición, para que entre todos, RACE, Federación de Madrid y Asociación de Voluntarios, sea un éxito de organización.